De los corridos inéditos del grupo La Aventura, esto que lleva por nombre El Paramonte y puro Black Diamond Music viejo Nacido en El Paramonte, todo empecé a hacer yo vacas para iniciar mi deporte En el barrio comencé, fueron bolsitas manchadas las que yo empecé a mover A los catorce me impliqué y le pedí mucho al cielo, sacuditas y malverde A tu dito mala paga se desalineó la mala y el respeto me gané Y a los que le calaron queriendo tumbarme jale no lo volvieron a hacer La muerte me manoteó, dejó huellas en mi cuerpo, de sus garras me pelé Cómo olvidarme de esos días, Cadillac 68 por la Atlántica Boulevard Al tiempo ningún fue mío, después Cantón y también Huntington Park Pelotear entre las calles, hoy pichar en las mayores Y hoy brillo como un cristal Un Rolex me da la hora, un carrito deportivo, traje Versace Hugo Boss Pero no todo es trabajo, seguidito amanecemos sin ver dos, tres días el sol Que me toque la aventura, el salado en Paramonte pa' que sepan donde soy Cómo olvidarme de esos días, Cadillac 68 por la Atlántica Boulevard Al tiempo ningún fue mío, después Cantón y también Huntington Park Pelotear entre las calles, hoy pichar en las mayores Y hoy brillo como un cristal Mamá, no todo el campus Cómo olvidarme de esos días, Cadillac 32 de Utilol A la